Vas a multiplicar y escribir la respuesta en los términos más bajos, o en forma simplificada. Primero tenemos 12-35-THS. Vezes 14-15-THS. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Multiplicando los numeradores, tendríamos 12 por 14. Multiplicando los denominadores, tendríamos 35 por 15. Pero, debido a que queremos nuestra respuesta en los términos más bajos, antes de encontrar estos productos, queremos simplificar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Una forma de asegurarse de que encontremos todos los factores comunes sería encontrar la factorización prima de estos factores. Vamos a mostrarlo de esta manera, luego también mostraremos un segundo método. 2 es igual a 4 por 3, y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima de 12 es 2 veces 2 veces 3. La factorización prima de 14 es 2 veces 7, entonces tenemos tiempos 2 veces 7. La factorización prima de 35 es 5 por 7, y la factorización prima de 15 es 3 veces 5. Ahora que solo tenemos factores primos, podemos identificar fácilmente los factores comunes entre el numerador y el denominador. Eso se simplificará a 1. Tenga en cuenta que tiene un factor común de 3, así como un factor común de 7. 3 sobre 3 es igual a 3 tercios o 3 dividido por 3, lo que equivale a 1. Entonces 3 sobre 3 se simplifica a 1 sobre 1, y 7 sobre 7 también se simplifica a 1 sobre 1. Ahora podemos encontrar estos productos, sabiendo que nuestra respuesta estará en los términos más bajos, o completamente simplificado. Entonces el numerador es 2 veces 2 veces 2, que es 8, y el denominador es 5 veces 5, lo que equivale a 25. El producto en términos más bajos es 8-25. A veces también verá la simplificación en este formulario aquí, donde si puede reconocer que 14, y 35 comparten un factor común de 7, y hay dos 7s en 14. Y 5 7s en 35, podemos simplificar el 14 a 2, y el 35 a 5 aquí. Si reconocemos que 12 y 15 comparten un factor común de 3, y hay 4 3 en 12 y 5 en 15, podemos simplificar el 12 a 4 aquí, y el 15 a 5 aquí. Ahora, cuando multipliquemos, el producto estará en los términos más bajos. 4 por 2 es igual a 8, y 5 por 5 es igual a 25. Veamos nuestro segundo ejemplo. Observe que aquí tenemos un número entero multiplicado por una fracción, por lo que será más fácil si escribimos 35 como una fracción impropia con un denominador de 1. 35 es igual a 35 sobre 1, o 35 unos. Entonces multiplicado por 16 es igual a 49 THS. El producto tendrá un numerador de 35 por 16 y un denominador de 1 por 49 o solo 49. Sin embargo, antes de multiplicar, simplifiquemos cualquier factor común, que no sea 1, entre el numerador y el denominador. Sabemos que 49 es igual a 7 por 7, y 35 es igual a 5 por 7, así que no hay razón para escribir la factorización prima de 16. Sin embargo, sigamos adelante y demostremos algo de trabajo, y escriba 35 como 5 por 7. Seguiremos adelante y lo dejaremos como tiempos 16, y escribiremos 49 como 7 veces 7. Todavía podemos ver el factor común de 7 entre el numerador, y el denominador sin escribir la factorización prima de 16. Esto nos ahorrará un poco de trabajo. 7 sobre 7 es igual a 7 séptimos o 7 dividido entre 7, que es igual a 1, que puedes escribir como 1 sobre 1. Ahora, podemos multiplicar, sabiendo que el producto estará en los términos más bajos. 5 por 16 es igual a 80 y nuestro denominador es 7. Este es nuestro producto en los términos más bajos. Escribe esto como un número mixto por un momento. También vamos a mostrar la simplificación en este formulario aquí. Podríamos haber mostrado el trabajo poniendo 35 sobre 1, reconociendo que 49 y 35 comparten un factor común de 7. Y, como hay 5 7s en 35, 35 se simplifica a 5. Como hay 7 7s en 49, el 49 se simplifica a 7. Ahora, si multiplicamos, el numerador sería 5 veces 16, que es 80. El denominador sería 1 por 7, lo que equivale a 7. Nuevamente, hay más de una forma de mostrar tu trabajo al multiplicar fracciones. Para escribir 80 séptimos como un número mixto, tomamos el numerador de 80 y dividimos por el denominador de 7. Hay 1 7 de cada 8. 1 por 7 es 7, restamos. 8 menos 7 es 1. Baja el 0, hay 1 7 de cada 10. Una vez 7 es 7 y restamos. Tenemos un resto de 3, lo que significa que si quisiéramos escribir 80 séptimos como un número mixto, sería igual a 11, que proviene del cociente, y para formar la parte de fracción, escribimos el resto de 3 sobre el divisor, que también es el denominador original. 80 séptimos es igual a 11 y 3 séptimos. Espero que hayas encontrado esto útil.